¡Uh! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está de nuevo Phil Boren, un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Fates, Dignite Y bueno, antes de nada pediros perdón por lo de la semana pasada, ¿vale? Que al final no pude subir Fates ninguno de los dos días que tocaba Los primeros días no pude subir vídeo porque estaba malo, es decir, no pude subir vídeo ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ¿vale? Y después el sábado no pude grabar Fates porque me desperté mucho más tarde de lo que tenía planeado y no me daba tiempo para subirlo, ¿vale? Entonces hice ese directo improvisado que fue una mierda de directo para compensar un poco el no poder subir vídeos el día, ¿vale? Pero bueno, ya volvemos con Fate, lo siento mucho, de verdad Y bueno, deciros, tenéis una votación en la descripción respecto a una serie futura, ¿vale? Que va a ser Fenix White Es una votación para que decidáis de qué duración queréis esa serie, ¿vale? Porque, bueno, es algo que tengo, que quería preguntar, ¿vale? Y lo voy a preguntar en todos los vídeos de esta semana, ¿vale? Lo más probable es que en el vídeo de mañana explique a fondo el porqué de cada cuestión en la votación, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar con Fate, que en el capítulo anterior lo habíamos dejado después de haber hablado con Rin De que íbamos a ir a por Shinji a atacarle y tal Y nos explicó los tesoros heroicos, por qué el de Raider puede ser peligroso Por qué el de Raider es mejor que el de Saber y tal Y hablamos de los tesoros heroicos, de que íbamos a atacar a Shinji Y de por qué Rin no nos va a ayudar en el ataque a Shinji y a Raider Bueno, y también hablaban un poco del plan que iban a seguir y tal Saber y Shiro Solo para estar seguros, iremos a la casa de Shinji Hago que Saber busque la presencia de Raider El resultado es negativo Vale, pues no están aquí Bueno, no es del tipo que descansaría en casa Vamos, si Shinji planea crear otra barrera probablemente será en Shinto Y no por aquí Vamos a los edificios más concurridos Exacto, si no le funcionó bien lo del instituto pues Pues Shinji obviamente va a crear otra barrera para que Raider sea fuerte Y no dependa únicamente de su tesoro heroico Por eso queríamos capturarle lo antes posible o derrotarlo básicamente Llamo a Shiver y dejamos la casa a Maddow Eso está bien, Shiro Esta es la casa de Sakura ¿Y qué? No quieres hablar con ella aprovechando que estamos aquí Tenemos suficiente tiempo No Si crean una barrera no tenemos... Bueno, sí, es verdad Necesitaban como la de Dios de Días para que la barrera fuera activa, ¿no? Pero si crean varias podría ser problemático Es cierto que estoy preocupado por Sakura Según Tosaka, Sakura solo se debilitó Afortunadamente no tuvo ninguna herida externa Pero si pudiera me gustaría verla y encargarme de ella Ya que ella siempre ha cuidado de mí Pero... No creo que sea buena idea No puedo dejar que se vea envuelta Viéndola antes de que acabe la guerra Y además No puedo ver a Sakura si pronto pelearé con su hermano Ya, sí, sí Puede ser un pequeño problema En el peor de los escenarios tendré que matar a Shinji No podré mirar a la cara de Sakura después de eso Pues mírala antes de matar a Shinji ¿Vale? No puedo dejar que las emociones me dominen Ya, bueno Creo que eso es lo mejor que puedo hacer Y también creo que es lo mejor para Sakura Pero que también puedes capturar a Shinji Y obligarle a que renuncie como Master En fin Vamos a todos los edificios que podemos Empezamos con los más grandes Pero no encontramos nada Hombre, si Shinji no quiere ser descubierto No irá a los más grandes Obviamente, ¿no? Es decir Ya no simplemente porque le puedas descubrir tú Sino porque le podrían descubrir otros Masters Aparto el sudor de mi frente Y muevo mis pesadas piernas Trato de calmar mi respiración Y me detengo un momento para inspirar profundamente Si, Shiro ¿Pasa algo? Vale Tan pronto como se gira hacia mí Shivers frunce el ceño Shiro Ven por aquí, por favor Espera Por aquí está el parque Todavía hay unos edificios que no hemos comprobado Eso puedo esperar Por ahora esto es más importante Algo debe de haber llamado su atención Habla de manera cortante Y activamente me arrastra al parque No debería de ponerse la armadura Por eso que en cualquier momento Bueno A ver, destacaría mucho, es verdad Debería ponérsela únicamente cuando Combatamos contra ellos, ¿no? Se la podía poner instantáneamente Así que Eso Lo que pasa es que era la última Eh... Muda de ropa que tenía Eh... Rhin, ¿no? Eso puede ser malo Porque se supone que cuando se pone la armadura rápidamente Se rompe la ropa Espera, Sibir ¿Qué hacemos aquí? No hay nada en este lugar Tú lo sabes mejor que nadie No hay problema Así que por favor Siéntate y descansa en ese banco Escucharé tus comentarios después Aquí es donde Bueno, ya combatí en la última guerra ¿No? Ante la mirada de Sibir Eh... Sí Me siento en el banco de mala gana Es que como la S estaba en minúsculas pies A lo mejor no era Sibir Sino que ponía la palabra saber, ¿sabes? Pero no Era Sibir Y entonces Casi me desmayo ¿Nos hemos metido en una barrera? ¿Eh? Toco mi cara con una mano Mi frente está sudada Y mi respiración está fuera de control A pesar de que estoy sentado Quizás es que ha puesto otro tipo de barrera Y por eso no la eras No eras capaz de... 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 De sentirla igual que antes, ¿no? Porque a ver Si la barrera estaba puesta en el parque En el momento en que entraste en el parque Deberías de... De detectarla No solo por sentarte en un banco Un momento ¿Por qué estoy sudando en pleno invierno? Porque hay una barrera Esto es extraño Estaba... Estaba tan cansado Y cuando me pregunto eso Por fin me percato del estado de mi cuerpo No estoy cansado Es solo que mi herida me está doliendo Ah, vale Pensé que... Bueno Como la última vez que entró en la barrera Se puso ahí rojo y tal Ridículo Sin importar cuánto inspire Siento como si me fuera a ahogar Eh... Siento mi cuerpo pesado Y mis piernas rehusan a moverse Parece que por fin te das cuenta De la condición en la que estás, Zero Entonces... Si sabías que estaba en esta condición ¿Por qué me dejaste salir? Si me está enojada Es lógico No es sensato Que la persona que sugirió la idea De buscar a Shinji Esté descansando en una banca En un banco Lo siento Podré moverme pronto Solo espero un momento No es eso lo que me preocupa Parece que es inútil decirte algo así Entonces simplemente fuiste con Zero Porque sabías que se iba a... Poner en mal estado Y entonces Para enseñarle que Eh... Estás jodido Vamos a buscar a Shinji otro día Porque me parece una pérdida de tiempo Bastante grande La verdad Entiendo que Shiver Está enojada Lo entiendo Pero no entiendo Por qué está tan enojada Hey Shiver Tienes que hablar claro No podré entender lo que dices ¿No ves que soy estúpido? No hay necesidad de decirte algo Si no lo vas a entender Maravilloso Solo quedate ahí Shiro ¿Qué quedará contigo? Si no deseas descansar a solas Es que lo de que Shiro sea estúpido No es algo que me haya inventado yo Y que repita constantemente Porque me hace gracia Que no me hace gracia Simplemente es que el juego También lo dice ¿Vale? Y diciendo eso Shiver se sienta al lado de mí Que tú como protagonista O como persona Que debería de sentirse Como el protagonista Deberías de pensar No es estúpido Simplemente Tiene muy buen corazón Pero es que no es así Es que Shiro es estúpido El banco no es tan grande Shiver está sentada Tan cerca de mí Que si se moviera un poco Podría tocarle el hombro Oh, qué problema Tocarle un hombro Hey, no Espera Shiver No tenemos tiempo para descansar No vinimos aquí a perder el tiempo Vinimos a que te dises cuenta De que estabas jodido Eso es por lo que vino Shiver No vinimos a perder el tiempo Descansar es parte de la batalla Si tienes algún problema con eso Al menos dímelo Después de que respires normalmente Dices que respiro normalmente Pero Es cierto que mi cuerpo está cansado Y no puedo respirar normalmente Pero si estás tan cerca de mí Mi corazón empieza a acelerarse Y ¿Qué más da? Ah, bueno Vale Shiro, me estás escuchando Has estado esforzándote demasiado Así que relájate Y tranquilízate por ahora Tu cuerpo no descansará Si no estás tranquilo Déjale descansar en su casa No sé Es el lugar en el que Más probable Se pueda sentir tranquilo Es decir Si estás en medio de un parque El cual le recuerda El momento más romántico De su vida A lo mejor Y solo A lo mejor No se puede mantener tranquilo Bueno, pero Si quiere que me tranquilice ¿Por qué no se aparta un poco? Porque ella no se da cuenta De que su presencia Te intranquiliza No sé qué piensa Saber Pero para mí Es una chica Que ronda mi edad No Creo que es bastante mayor que tú O O a lo mejor me equivoco Bueno En realidad es más joven Ah, vale Sí, me equivocaba Pero de todas maneras Es una chica ¿Y qué más da? Y encima de eso Es increíblemente hermosa No sé qué clase Hemos repetido esto Ya cien mil veces, ¿no? No sé qué clase de hombre Podría estar tranquilo Con ella tan cerca ¿Shiro? ¿Soy yo o estás más pálido? Un hombre al que no le gustan Las chicas, por ejemplo O un hombre al que no le gustan Las chicas como Saber Por ejemplo No sé No es verdad No estoy para nada perturbado Bien, eso es bueno Pero sería mejor Si pudieras recostarte Re... What? Recostarte Quizás hay algún otro lugar Para descansar por aquí Sí, me mira alrededor Ey ¿Por qué hay un tipo... ¿Eh? Ah, vale Joder Ey, ¿por qué hay un tipo Usando los muslos de su novia Como almohada En este parque tan desolado? Y ese hombre no eres tú Supongo Y... Parece que Siever Está mirando a esa pareja Y pensando en algo Yo sé lo que está pensando Es obvio lo que está pensando Pero... Este es el tipo de cosas Que... Que me gustaría que... Que enviasen de vez en cuando En el juego Está... Entiendo, ¿vale? Porque lo meten Pero... Si no, si no te sientas bien Puedes acostarte Estoy bien Me calmaré Si sigo así Así que no te preocupes Y ignorarme por un rato Aparte, la vista de Siever Hicieron mis ojos Para no poder verla Yo pensé que en este capítulo Íbamos a combatir contra Shinji Lo esperaba con muchas ganas La verdad Tranquilízate Trata de ignorar a Siever Que está sentada a tu lado Todo lo que tengo que hacer Es respirar profundamente Y... ¿Se ha quedado en blanco? Vale El fuego se apagó Después de una noche Obviamente estás en el lugar Donde ocurrieron los hechos Era lógico Que esto pudiera ocurrir Las rojas paredes abrasadoras Se fueron Otra vez Solo quedó un campo quemado A mi alrededor Y las ennegrecidas maderas Que se consumían lentamente Con el sonido de las chispas Mientras estaba ahí Creo que sonó como fuegos artificiales El cielo se llena de nubes Lloverá pronto Y el fuego se detendrá Miraba inexpresivamente al cielo Con un cuerpo Al que le costaba incluso respirar Y después apareció Kiritsugo Otra vez Solo hay cadáveres quemados A mi alrededor Tengo quemaduras por todo mi cuerpo Pero la peor es la de mi pecho Mi pecho abierto Siendo como si pudiera agarrar mi corazón Si pusiera mis manos En mi pecho inflamado Ah, sí No No puede ser Posible O claro Ahora que lo pienso No me derrumbé Porque estuviera cansado Es decir Lo de la quemadura Sí Lo de que su pecho Estuviera abierto No Mi entumecido cuerpo No era tan delicado Como para descansar Solo porque estuviera cansado Me derrumbé porque Ah, vale Espera Esto está ocurriendo Ah, yo pensé Que estaba hablando del pasado Creo que mis heridas Me hicieron incapaz De mover mis brazos O mis piernas Así que Así que fui Varonil Y no entraste en pánico Vale Fuiste varonil Y no entraste en pánico Sabía que nadie me salvaría Y no estaba asustado Porque todos a mí alrededor Murieron de la misma forma No, si dice que la gente A su alrededor murió Estamos hablando del pasado Vale Solo miré al cielo nublado Y seguí mirando Hasta que Mientras me debilitaba Pero no así Bueno, pero si te debilitas No te mueres Vas al centro Pokémon Y te... Vale, lo siento Ni siquiera tiene gracia Con mi aturdida conciencia Pensé en buscar ayuda Mientras todavía tuviera vida Y entonces Alcé mis manos Y apareció Kiritsugu Un momento Algo está mal No debería recordar Un ardor en mi pecho Eso es que lo sientes ahora Vale, ya decía yo Que eso era raro Que hacía como referencia A lo que le había pasado Hace poco Vale Me despierto repentinamente Abro mi camisa Y comprobo mi cuerpo Sí No hay ni una cicatriz Porque tienes un poder Que te cura De todas tus heridas No hay cicatriz En mi pecho Poder el cual Se necesita en la histeria Porque si no Sería Combate de desiro Mes hasta el siguiente combate Y no puede ser Obviamente Casi muero Por la falta de oxígeno Pero no tuve Ninguna herida fatal Después de haber recibido Algo como eso Nikiritsugu Podría haberme salvado No, más importante Que eso Wow ¿Ya es de noche? Estaba dormido Seguro Que obviamente Dormir en un parque Es mucho más seguro Que dormir en su casa Obviamente Aquí se te ataca Un Un Master Y un Servant Seguro que estás preparada Para proteger a Shiro Sí Parecía que estabas durmiendo Muy profundamente Así que no te desperté Parece que valió la pena Pareces estar mucho mejor Que antes Porque obviamente El combatir en un terreno El cual no tienes conocido Es mucho más seguro Que combatir en uno El cual Bueno Eso Hace 10 años Que no visitas ¿Verdad, Saber? Saber está justo a mi lado Y contesta mis preguntas Como si nada hubiera pasado Eso es injusto Aun si es malo para mí Debiste haberme despertado Te dije que no tenemos tiempo Para andar descansando Descansar es algo necesario Y si no te dormiste por una hora Así que no hay problema Eh ¿Eh? Pero si cuando se durmió Era de día completamente Bueno, a ver Si te duermes justamente En la hora antes De que empiece la tarde Dice Vale Pero aún así Qué casualidad Que Yo qué sé Si oscurece a las 8 ¿Vale? Bueno, no Oscurecería bastante antes Porque es invierno Da igual Digamos que oscurece a las 8 A las 8 se hace noche cerrada ¿Vale? Pues De las 7 a las 8 Pues se va oscureciendo Poco a poco Sí Vale Si no se durmió Justamente antes de las 7 Te puedo comprar Que se haya hecho de noche En una hora Pero En fin Eso es solo Una opinión en retrospectiva ¿Qué ibas a hacer Si no me despertaba? Veamos Si no hubiera cambiado Eh ¿Qué es Mecho? Veamos No hubiera cambiado Mecho ¿Qué es Mecho? Voy a buscarlo A ver He buscado lo que significaba Y no me ha quedado claro Eh No Es que he buscado ¿Qué significa Mecho? ¿Vale? Y he puesto Mechar ¿Qué significa? ¿Vale? Porque Cuando busqué Que era Mecho Me decían Es parte del verbo Mechar Y he buscado Mechar Y no me salía nada Todo Todo hacía referencia A Mechas A Mechas De cuando Yo que sé Lo de las bombas Por ejemplo ¿Sabéis? Y digo Eso no tiene sentido En esta frase Veamos No hubiera cambiado Mecho Eh Pero vamos Que supongo Que por la frase Que dice Siver Es que no hubiera No hubiera cambiado Su forma de actuar Digo yo Vamos Pero ya veremos Por el contexto El día ya se acabó Y el ambiente ya empezaba A enfriar Así que estaba a punto De despertarte Ah bueno Vale Pues Si que hubiera cambiado Su forma de actuar Siver responde Con sencillez Esto no es bueno No importa cuánto lo piense Ella tiene razón Bueno Es cierto que me siento mejor Me levanto del banco Y camino hacia el campo No hay rastro De lo que fue antes No hay rastro De cuando solía ser Una zona residencial O aquel rojo mundo ardiente De alguna forma Me irrita Que a pesar de eso Vea esta imagen En mi mente Solo por dormir aquí Siro ¿Hay algún problema? Que deberíais De haber dormido En la casa de Siro Oh no Oh no Solo pensé Que debimos De haber descansado En algún otro lugar Este lugar Me trae malos recuerdos ¿Malos recuerdos? ¿Tienes algún tipo De conexión con este hogar? No por favor Oh seguramente No te lo he dicho todavía Solía vivir aquí Aunque fue hace 10 años Hubo un gran incendio Y tanto mis padres Como mi casa desaparecieron Fui salvado por Kiritsugu Y me convertí En su hijo adoptivo ¿Qué? Entonces no lo salgo Si Eso significa Que no soy el hijo natural De Kiritsugu Y supongo que tampoco Soy completamente ajeno A la guerra del Santo Grial Y ahora si Se va a sentir mal Porque ella fue la Constante de todo esto Supe que este fue El lugar De la batalla final En la última guerra La única persona Que sobrevivió Se convirtió en master Así que podrías decir Que es algún tipo De ironía Camino a través del campo Han pasado 10 años Desde que eso sucedió Pero parece que este suelo Nunca volvió a ser fértil Tal vez el arrepentimiento De la gente moribunda Se ha filtrado Eso no tiene sentido En esta tierra Shiro Shiro ¿Es por eso Que buscas evitar víctimas? Ya que eres una víctima De la guerra del Santo Grial ¿No quieres más víctimas Como tú? Eh, bueno Tal vez Ahora que lo menciona Tal vez sea lógico Pero no es por eso Pero por extraño que parezca Nunca lo vi de esa manera Es por la promesa Que le dices a Kiritsugu ¿Verdad? No lo sé Lo que dices es verdad Pero creo que es más simple Que eso Simplemente fui feliz Cuando Kiritsugu me salvó Aquí hace 10 años No había nada más Así que quizás lo admiré Y quería ser como él Así es Simplemente era feliz En ese instante No puedo describir Con palabras la emoción Que sentí Cuando mis plegarias de ayuda Fueron respondidas Pero a la vez Cuanto más feliz era Más culpable me sentía Pero no me sentí tranquilo Porque fui el único En ser salvado Fui salvado por mi padre Pero nadie más Fui salvado Todos pidieron ayuda Pero yo fui el único Que la recibió Solo yo fui salvado Y fui salvado Por el sacrificio De todos los demás Así que Emilia Shiro Debe de aceptar La responsabilidad de eso Pero no hay forma De reparar el daño Que ya se hizo Si quiero una retribución Para aquellos que murieron Debo prevenir Lo que está por pasar Bueno Si lo pudieras hacer Con sus descendientes Todavía pero No dejaré Que un desastre Como el de hace 10 años Suceda de nuevo No podría confrontar A las víctimas Si eso pasara Bueno Creo que mi motivo Es algo como eso Más importante que eso Deberíamos continuar La búsqueda de Shinji Ese más lleva tilde Pero bueno Me siento mejor Así que deberíamos ir A los edificios En los que no hemos buscado Y habrá menos gente Ahora que es de noche Si Shinji Quiere atacarnos ahora Sería el mejor momento Si vamos a hacer De carnada El verdadero problema Empieza ahora Vamos Seiber Regresemos al distrito De oficinas Seiber ¿Olvidaste algo? Se siente culpable No Solo recordé Algo que pasó Esta mañana Cuando dije Deberíamos todavía Buscar al Master De Raider Después de que tú Sería asegurara Dijiste que mis prioridades Estaban mal Tal vez dije algo Como eso Pero no recuerdo Los detalles Dijiste algo parecido ayer He tenido esta sensación Desde hace tiempo Pero ahora estoy segura No tienes intención De salvarte a ti mismo Ya Como si Me mira Me mira como si Ese hecho fuera un crimen Y dice ¿Cuáles son los demás Antes que tú? Eso es admirable Pero algún día Te rendirás Si continúas así Deberías a lo largo Más Siro Eres la única persona Que ha sobrevivido ¿No crees que los demás Se sentirán mal Si la única persona La cual Han salvado A costa de su vida Sacrifica su vida De forma estúpida? Se podría mirar De esa manera También Es decir Si Siro no hubiera sido salvado Quizá otra persona Hubiera sido salvada Siro camina a mi lado Vámonos El de estar aquí Ciertamente Es una carga Para ti No desperdices tu vida Siro Siro empieza a caminar Hacia el distrito De oficinas Trato de llamarla Pero no lo hago ¿Qué? Estás tratando de decir Esas palabras Se ahogan en mi garganta No puede ser Que no trate De salvarme a mí mismo No puede ser cierto Pero Por alguna razón No puedo desmentir Sus palabras Vale Caminamos por la ciudad Son las ocho pasadas A esta hora En la que la estación Está más abarrotada Sibir y yo Observamos el mapa De la ciudad Hemos sido la mayoría De los edificios principales ¿Hay algún otro lugar Donde ir? Veamos Hay una fábrica Que está un poco lejos También deberíamos buscar ahí Ya que es un lugar En el que se reúne Mucha gente Alguna fábrica No me parece El estilo de Shinji Aunque cuando le respondo Es difícil Ah vale Seguía El Es decir La voz Seguía diciendo Lo de antes Pero ahora estamos En pensamiento de Shiro Aun cuando le respondo Es difícil mirar a Saver Debe ser por la conversación De antes Que me siga afectando Y como Saver Está actuando Como si nada pasara Me molesta aún más ¿Qué hay de ti Saver? ¿Puedes sentir la presencia De Raider? No No la siento Yo he peleado con ella Así que deberías ser capaz De sentirla Si estuviera por los alrededores Lo único que me está molestando Hacer los vídeos De esta serie más cortos Es que Siento que hay capítulos En los que no hacemos nada Vale Pero bueno Es decir El capítulo anterior Tuvo contenido El anterior a ese Tuvo bastante contenido Pero esto me parece Que está siendo Como bastante vacío Es decir Hay algunas conversaciones Pero no me parecen Algo muy importante La verdad Un extraño sentimiento Atraviesa mi corazón Una ola de energía mágica Que incluso yo puedo sentir Pero bueno Me habéis dicho Que los vídeos Los queréis de esta duración Y yo los dejo de esta duración Digo 35 minutos Más o menos Vale Parece que va a haber Tensión En el último momento Del capítulo Al menos No hay forma De que Shiver No la sienta Shiro Creo que no tengo Que decirte esto Pero Lo sé Entonces ¿Están cerca Shiver? No No creo que esté muy cerca Pero Nos están observando Probablemente Esta energía mágica Es para provocarnos Pero Es de Raider No la energía Nos están observando Eso significa Que se tragaron En el anzuelo Si están emitiendo Energía mágica Tan abiertamente Deben estar tratando De tentarnos ¿Esta es la presencia De Raider? Mi mente Se pone en la alerta La incomodidad De antes Desaparece Seguridad La energía mágica Ten cuidado Master Muevo la cabeza Afirmativamente Joder Justamente Es decir Que no hay contenido Y Me parece maravilloso Juego Si va a ser así Cada vez que me queje De que no haya Algo súper interesante En el capítulo Mientras algo súper interesante 10 de 10 Lo haré en todos los capítulos Al inicio Que está casi La intención asesina Que atraviesa mi piel Viene de la oficina De la zona de oficinas Que está casi Despoblada Vale Tal vez Justamente hoy Nadie está haciendo horas extra Que curioso La mayoría de las luces En los edificios Que se podría decir Que es el símbolo de Shinto Están apagadas No hay mucha gente Caminando por el camino Y la vista no es tan mala Nadie parece sospechoso Y si Shinji está cerca Debe de estar sobre nosotros Quizá en el parque Que acabamos de visitar La intención asesina Se vuelve más fuerte No hay lugar a dudas El enemigo está cerca No Es más como si Siento que un escalofrío Recorde mi espalda Vale Esto me acaba de recordar Mucho a Danganronpa Cuando el juego Empezaba a hacer cosas raras Pero bueno Es simplemente un efecto Que han metido Para hacer que Shiro Está incómodo Por lo intenso De la intención asesina Que incluso yo Puedo percibir Quizás ya estamos dentro Del alcance del enemigo O quizás no Ten cuidado Siber Hay algo extraño Que si tú lo has sentido Seguramente ella también Si tienes razón Dudo que nos ataquen En el campo abierto Pero debemos ser Cuidadosos Asiento en silencio Nos dirigimos Hacia el parque Ignoraré la sensación De presión Que siento Como si tuvieran Gucci en mi cuello Hombre No creo que sea buena idea Raider y Shinji No están en el distrito De oficinas Si van a atacar Será en el parque Donde nadie vea ¡Shiro! ¡Protesto! Vale, lo siento ¿Shiber? Me vuelvo hacia Siber Bueno, el protesto Sería más bien así, ¿no? El que sacaba la mano Así era Bueno, da igual Se precipita a mí Como un relampado Y rechazo un ataque Sobre mi cabeza Bueno Está más cerca Pero no en el parque Precisamente Miro hacia arriba Veo un gran edificio Levantándose hacia arriba Como para alcanzar los cielos Hombre Creo que el edificio Ya estaba ahí antes, ¿eh? Y colgada De un costado del edificio Como una araña Está la figura Del enemigo Raider Vale Estaba pensando Que a lo mejor Podría ser otro Servant Pero no ¿Qué? Largo cabello Cubriendo todo su cuerpo Y miembros blancos Y flexibles La figura Con el rostro enmascarado No es otra Que la del Servant Raider Con la del araña Ya quedó claro La figura Aferrada Cerca del quinto piso Me mira Y se la ven en los labios No entiendo muy bien El porqué Pero venga Siento un escalofrío helado No entiendo Cómo Shiro Ha visto eso Desde tan lejos Quiero decir No hay error Descendió de la cima Del edificio Para asesinarme Desde un punto ciego Sobre mi cabeza Sibir Aterriza en el suelo Sibir Que saltó encima de mí Para rechazar el ataque Se ha armado instantáneamente Bueno Es una de sus cualidades Como observando Si veré ya Bueno No que sea la única Servant Que pueda hacer esto Sino que Por ser un Servant Puede hacer eso La seguiré La seguiré Por favor Quédate aquí Sibir ¿Cómo la vas a seguir? Persiguiéndola Patea el suelo La armadura plateada Desaparece de mi vista En un instante ¿Pero qué? Te siguen sorprendiendo ¿En serio? Si el Raider Bajando desde la cima Del edificio Es ridículo También los Sabers Persiguiéndola Asaltando No Quizás porque son Servants La lógica normal No se aplica a ellos Como Raiders Saber patea Uno de los costados Del edificio Y carga contra Raiders Como un relámpago Vamos a ver imágenes De eso Porque sería La miniatura Claramente Las dos sombras Se interceptan A gran velocidad Chocan entre sí Y se separan Para volver A chocar Es como ver aviones De combate A hacer acrobacias Que quizás poner algo Del final del capítulo No sea bueno Como miniatura Es cierto Pero es que No tengo nada más Que poner como miniatura Yo Eh Uff A ver Esperar aquí Sería lo más inteligente Pero siendo como es Siro A ver Yo si fuera Siro Elegiría esperar Aquí preparado Pero Creo que La opción Que va a hacer Que Siro Sobreviva Es la de seguir a Saber Por como es el juego Y por como nos están Presentando a Siro Lo que haría Siro Sería perseguir a Saber ¿Vale? Siempre que Siro Ha huido de una batalla Como por ejemplo Cuando decidí que Que no se metiese En la guerra del santo grial Murió Por lo tanto Creo que lo que va a hacer Que Siro se salve Es perseguir a Saber Si muere Pues Bueno Mala suerte Pero Yo Ya os digo Yo elegiría esta ¿Vale? Pero Siro va a perseguir a Saber No puedo quedarme mirando Saber es incapaz De acorralar a Raider Como antes Quizás porque es una batalla Sin puntos de apoyo El conflicto entre las dos Se vuelve lentamente Hacia la cima del edificio Es decir Lo lógico sería esperar Y ¿Sabéis? No has visto a Shinji Él es un máster Se va a encontrar a Sermán Tú busca al máster Y a lo mejor ganáis Y tal Pero bueno Porque le ganas Básicamente Oh la cima Si Raider vino de la azotea Hay posibilidades de que Shinji Este ahí No creo Sería un poco Bueno Puede ser Pero A ver Probabilidades hay Pero Si Shinji fuera inteligente No No se pondría ahí Creo yo O por lo menos Cuando Raider lanzó el ataque Se cambiaría de lugar Hay dos condiciones Para pelear con Raider Derrotarla Antes de que pueda usar Su tesoro heroico O atrapar a Shinji antes Como Siber está peleando con Raider Solo hay algo que pueda hacer Venga Interludio 10-1 Vale Vemos el interludio Y dejamos el capítulo Las dos sombras se ascienden El suelo ya está muy lejos Y los choques suceden Cada vez más arriba Ninguna de las dos Necesita apoyo Ya que pueden avanzar Impulsándose con las paredes Del edificio Vale En ese proceso En el instante Que les toma llegar Hasta la azotea Chocan numerosas veces Si alguien estuviera bien Viendolas desde el suelo Pensaría que está viendo Un pinball Pero no se les puede percibir A simple vista ¿O no? Sus rastros apenas son visibles Y son un circo de muerte Para cualquier ser humano Normal Pero ese circo No es lo que Siber quería Aun si ella Es un cervant No puede volar por el cielo Puede correr por una pared Pero eso es todo No se puede quedar quieta ¿No? No es diferente A la caída libre Solo que en el sentido contrario Caerá cuando pierda velocidad Así que la expresión Caer al cielo Entrará al caso Vale Ahora solo queda Llegar hasta el punto final Del recorrido Si recibe un golpe Del oponente En el proceso Caerá miserablemente Y morirá Pero bueno Quizá por ser un cervant No muere de una caída Pero si fuera lógico Si Esas reglas Si fuera Realista creo Esas reglas No se aplican En el enemigo de Seiber El cual tiene que derrotar Puede correr por el Un rastro violeta Ataca a Seiber Que se dirige a la cima Quizá es que Raider Puede correr por las paredes Porque Es decir Si no puede correr por las paredes Bueno si Vale Tanto pueda correr Tanto si puede correr por las paredes Y no caerse Es decir Queda seguida Como si Están en el mismo En la misma En la misma condición Que Seiber Es decir Que si deja de correr Se cae Raider no caería del todo Porque tiene las cadenas Esas con Con Que acaban en dagas Y tal Sabes Yo creo que se podría Yo que sé Clavarla contra una Contra algún hueco de la pared O O lanzarla a una ventana Y Que haga tope con el Con el marco de la ventana Entonces no caería del todo Atacando desde ambos lados Y de arriba Girando Vale Si puede correr por las paredes Sin ningún tipo de problema Quizá por lo de La araña Atacando desde ambos lados Y Desde arriba Girando desde cualquier dirección Raider no está atada Por la gravedad Gravedad Su largo cabello Se balancea como la cola De un cometa Y su figura es como La de una serpiente Rodeando un árbol Los pies de Seiber Tocan el edificio Balanceando su cuerpo A cada lado Se impulsa del edificio Y cambia de dirección El camino de Seiber Que solo se había dirigido Hacia la cima Cambia de dirección Perpendicularmente Los continuos ataques Se detienen Raider no puede rivalizar Contra Seiber En movimientos repentinos Seiber se prepara Se separa de Raider Con una patada Regresando a su curso otra vez Hacia la cima del edificio Si Raider es una serpiente Abrazada del edificio Seiber es como un cohete Vale Entonces creo que Si que Seiber está arriba Porque Raider está intentando Que Seiber por lo menos No suba Pero quizás Raider Esperaba eso Entonces Seiber no debería Estar en la cima Si es lo que esperaban La distancia entre los dos No cambia Raider no deja Que Seiber se aleje Corre a su costado Y ataca Vale Pon la voz de Seiber Si vas a hacer ruiditos Seiber aparta A Raider con su espada Y salta a una área abierta Hay un límite De cuantos ataques Puede bloquear en el aire Es que estoy acostumbrada A que quien haga esos ruidos Sea Siro Las habilidades Que eran tan disparejas Ahora están igualadas En el campo de batalla No hay golpes definitivos En esta batalla No Raider está evitando eso Cuando Seiber Carga contra Raider Con determinación Raider solo se limita A defenderse Sin mostrar intención alguna De contraatacar Pero puede utilizar Su tesoro heroico En Es decir En este lugar Cuando Esto ya lo he leído Raider solo se está Entretiendo a Seiber Mientras suben No estás dispuesto A pelear Raider Seiber le grita A su cobarde enemigo Como caballero Este tipo de lucha Es un insulto En una pelea El ganador se termina Intercambiando los golpes Más fuertes De acuerdo con esta creencia La actuación de Raider Es un insulto Para Seiber Parece que no te agradezco Esa dura Seiber Raider solo responde Con una voz fría Como ella dice Seiber es inexperta En peleas aéreas Lógicamente Se podría decir Que esta noche Es la primera vez Que se ve envuelta En una Después de todo Un caballero Se desplaza en el suelo No son del tipo De los que se pegan A la pared Como la mujer De enfrente Tu famosa espada Es inútil aquí ¿Verdad? Pero no te preocupes Que pronto te dejaré descansar Raider se mueve Más hacia arriba Como para tentarla Está construyendo Esta situación Deliberadamente No me gusta la voz Que le he puesto a Raider Pero es la que él tiene Y punto ¿Vale? Seiber lo sabe La parada final Del circo La posición ideal De Raider Debe estar guardando En ese punto La carta del triunfo De Raider No puede usarse Simplemente Por eso ella Está trayendo a su enemigo En un lugar Donde nada los interrumpa Como si estuviera determinada A terminar el duelo Con su golpe más poderoso Lo cual es lógico Porque es la única manera Que tiene de derrotar a Saver Si Saver continúa Hacia la cima Estará en problemas Pero tampoco puede Hacer otra cosa Si no se caerá Y se dará un golpe Contra el suelo Muy potente Si el tesoro Heroico de Raider Es como Saver cree No habrá forma De defenderse de él Ahora Todo depende de Siro La verdad es que hemos tomado La buena decisión Porque Saver Suba o baje Va a perder La única manera Que tienen de ganar Es que Siro Atrape a Shinji Pero no hay forma De regresar ahora No puede dejar Que el master de Raider Haga lo que le plazca No Porque el principio De la guerra De la santo grial Es derrotar a los enemigos Ah No porque el principio De la s... No Ahí no hay coma Claro Si, si, si Lo estaba leyendo mal No porque el principio De la guerra De la santo grial Se ha derrotado A sus enemigos Sino Que Siro Debe de derrotar A Raider Para proteger A su propio master Porque no tiene remedio Siro misma Está sorprendida Pero ella Ha pensado Que al menos En una ocasión No quiere que su master Se sobrelimite Mal momento La verdad Las dos ganan Altitud Con sus choques Momentáneos La batalla Está llegando A su destino Final Fin del interludio Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dejar un like Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos Favoritos Y recordad Lo que más me gusta Siempre Un comentario Me encanta Leer vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente La verdad Bueno Deciros Mañana voy a hacer Directo en Twitch ¿Vale? Tenía que haberlo dicho Al principio Pero se me ha olvidado Pero mañana voy a hacer Directo en Twitch Aunque no es el día De que hago siempre Directos Pero tengo que hacer Una serie de directos Los miércoles A partir de esta semana Entonces mañana No voy a empezar Con esa serie de directos Pero si que voy a Hacer Un directo Para Bueno Un directo Para que la gente sepa Que a partir de ese día Durante unas cuantas semanas Voy a estar haciendo directos Los miércoles ¿Vale? Y eso Os lo aviso por aquí Pero Si tenéis tiempo Pues será Supongo que a las 6 y media ¿Vale? Así que nada Y bueno Simplemente quería comentaros eso Antes de terminar el vídeo ¿Vale? Aún así mañana También va a haber vídeo En Youtube ¿Vale? Por si alguno de Sigue la serie de Rap2Top500 No os preocupéis Que haya directo en Twitch No quita que no vaya a haber vídeo En Youtube ¿Vale? Así que nada A la misma hora de siempre No va a haber ningún tipo de cambio Por eso hago el directo Un poco más pronto De lo normal Y eso Si os ha gustado el vídeo Repito Like, favorito, comentario Y nos vemos en el siguiente Chao